Ya han sido publicados los pliegos administrativos y técnicos que rigen el nuevo concurso para encontrar empresa que gestione la próxima feria taurina de la capital. Las condiciones aparecen en el perfil del contratante de la web municipal, en un concurso al que las empresas pueden presentar ofertas hasta el 1 de junio. Hay que recordar que este año se ha vuelto a unificar la organización de las corridas con los encierros y que la principal novedad es que el Ayuntamiento ofrece una subvención de más de 100.000 euros para la empresa adjudicataria. Entre las nuevas obligaciones, la más destacable es que al menos dos de los cuatro encierros del ciclo festivo se realicen con los toros al lidiar por las tardes. Mientras tanto, la feria taurina se sigue estableciendo en tres únicas tardes de toros, con dos corridas a pie y una que podrá ser mixta o de rejones. Por otro lado, los pliegos recogen una mayor puntuación para las empresas que presenten contratos con las que se consideran principales figuras a la hora de arrastrar público a la plaza, José Tomás, El Juli, Morante de la Puebla y Manzanares. Otro aspecto novedoso del pliego es que se obliga a la empresa ganadora a invitar a jóvenes novilleros de Guadalajara a participar en cuatro tentaderos de ganaderías del país. Gracias. Gracias.